Y miren dónde llegamos ¡Tarán! Estamos aquí arriba, vamos a subir hasta lo que más alcancemos ¡Buenos días mis travelers! ¡Nosotros estamos en Pucón! ¡Bien! Bienvenidos a un nuevo video Y miren dónde estamos Estamos, como dijo Sammy En Pucón, nos vinimos unos días acá de vacaciones Pucón es uno de mis lugares favoritos del sur de Chile Por lejos es demasiado lindo Bueno, queda en el sur de Chile, como les dije En la región de la Araucanía Y miren esta belleza que tenemos ahí atrás Con hace lindo todos los días Despertarse con esa vista maravillosa del volcán Ese es el volcán Villarrica El zoom de mi cámara está malo Así que no les puedo hacer zoom Pero miren esta belleza Bueno, y ahora estamos caminando a la playita Porque hay un día increíble Hace mucho calor, 33 grados ¡Hola, famito! Bueno, ya estamos aquí en la playita Está llena de gente Y nos instalamos aquí a tomar solcito Bueno, y si se fijan La arena en esta playa es No es arena Es roca volcánica Por eso es de color negra Como vieron, tenemos el volcán Villarrica Que desde aquí ya no se ve Pero por eso es que Toda la arena aquí Son piedras negras Bueno, y les cuento un dato freak del volcán Villarrica Que es el que les mostré anteriormente Es uno de los cinco volcanes de todo el mundo Que tiene la lava activa adentro ¿En serio? En serio, la lava en el cráter activa Y todas las noches si uno lo ve Voy a intentar mostrarles hoy día Sale como humito del volcán arriba Es muy lindo Bueno, chiquillos, ahora vamos a disfrutar aquí un poquito la playa Vamos a broncearnos Y nos vemos más ratito Bueno, vinimos hoy día a hacer un paseo Con todos los chiquillos que están ahí Y miren dónde llegamos ¡Tarán! Estamos justo en donde está el volcán Villarrica Y estamos subiendo Y no vamos a hacer la ascensión al volcán Porque es muy cansador Y hay que venir con un equipo y todo Pero estamos aquí arriba Vamos a subir hasta lo que más alcancemos ¡Uy! Ya me cansé Ya hasta aquí llegamos Ya estamos aquí, miren Ahí está donde está mi plátano Esta es la cima del volcán No vamos a seguir subiendo porque ya para arriba Uno necesita mucho más equipo Pero la vista que se ve de acá es demasiado linda Lástima que siento que con la cámara como que no se aprecia No se ve nada Pero mira, también si se fijan Estos son andariveles Porque en el invierno esto es un centro de esquí Y aquí la gente esquía en el volcán Y es increíble Igual les voy a mostrar la vista pero no se ve tan linda como la estamos viendo aquí nosotros Y aparte que igual está un poquito nublado Y a pesar de que hacen 33 grados y está tan caluroso ¡Uy! Hay mucho eco aquí Miren todavía hay nieve Y ahora estoy caminando en la nieve ¡Uy! Está re faloso ¡Ah! Tenemos un tronquito aquí Y... ¡Lycy se va a tirar! ¡Uy! A ver ¡No! ¡No se va a atrapar! ¡Pero si se va a atrapar! ¡Mira, Vale! Está muy rafalosa la nieve para tirarme ya El pie sangrando de la vale Me salió un poquito de sangre Buenos días Otro día más aquí en Pucón Y por hoy día decidimos hacer otro paseo Al igual que el del volcán Hoy día vinimos a otro paseo Que es un lugar que se llama Parque Nacional Werkewe Es un parque nacional que queda aproximadamente Como a una hora de distancia en auto desde Pucón Y como es un parque nacional protegido por la CONAF Hay que pagar entrada para poder entrar Que son 3 mil pesos Bueno el parque es demasiado bonito Tiene un lago abajo muy lindo Y ahora estamos haciendo un trekking Hay varias rutas distintas de paseos De trekking que ustedes pueden hacer Y nosotros ya empezamos uno Como ven vamos aquí subiendo Con Samito Siempre somos los últimos Los otros ya van más adelante Y vamos a hacer este trekking Que son 5 kilómetros subiendo para arriba Y ahí llegamos a Los Lagos Que es la primera parada Así que Vemos la Samito Vamos a ir Vamos mamacita Muchita rica Estamos abrazando el árbol Para absorber toda la energía De los árboles De 4 personas Logramos cruzar el árbol So big Y aquí va subiendo Toda la familia La Isis, Sam y la Maya Juan Juanito ¿Listo? Listo Estamos en Pucón Estamos en Pucón Es muy loco Es muy fun Muy loco Muy fun Nosotros trabajar ¿Qué? ¿Qué? Y agua Miren loco Miren lo que encontramos Casi lo piso Así que lo rescate Lo vamos a poner en una plantita Adiós amigo Bueno chicos Y la primera parada No sé si me escuchan Porque estamos en una cascada Miren Estoy caminando Sobre un tronco de árbol Con mucho equilibrio Con ustedes La cascada De las águilas ¡Tarán! Bueno y llegó la hora Del descanso Nos instalamos aquí Como en la mitad De los árboles A descansar Y almorzar Aunque ya son Las 5 de la tarde El sol se está oscureciendo Ya está empezando a ser Un poquito más de frío Aquí entre los árboles Pero estamos aquí Almorzando unas cositas Que trajimos Pasamos al supermercado Y compramos tomate Palmitos Falta de todo Y estamos haciendo Unos ricos Sandwichitos Como ese Y como ese Pero les falta El tomatito Ahí la Isi Nos está preparando Los pancitos Bueno y empezamos Ya a bajar Empezamos el descenso De vuelta al auto Comimos muchas cositas ricas Miren la Samito Samito ¿Qué haces? Hola Hola mi pulula ¿Qué haces con esta bolsa? ¿Quienes? ¿Basura? ¿Cosas? ¿Para mi bolso? No, no tengo nada Es el bolso Muy 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 buenísimo Estamos en Pucón Estamos en Pucón Es muy muy divertido Es muy muy divertido Flamas como el volcán Flamas como el volcán Y no sé Y no sé qué más Bueno y como buenas turistas Y buenas scouts que somos Porque yo y todo mi hermana Éramos scouts Como ustedes saben Cuando van a un lugar Y hacen picnic Tienen que dejar todo Aún más limpio De lo que lo encontraron Así que aquí está El señor de la basura Llevándose toda la basura Del campamento Bueno y vinimos a caminar Ahora un ratito A ver la puesta de sol Como es verano El sol se esconde Súper tarde A las 9 de la noche Va a ser la puesta de sol Y miren Lo lindo este paisaje Es muy 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 romántico Muy muy romántico Bueno chicos Y ya se fue el videito De hoy Si se dieron cuenta Fue más o menos Como un mix De nuestros días en Fucón Así que espero Que les haya gustado Si les gustó Ya saben Denle like Y déjenme en los comentarios Todas sus ideas Sugerencias Preguntas Dudas Todo lo que quieran Y lo más importante No se olviden De suscribirse A mi canal Si aún no están suscritos Muy fácil Apretan el botoncito rojo Y bienvenidos A la familia de Travelers Así que no se olviden Suscríbanse Todos ahora Los quiero mucho Un besito grande Y nos vemos En un próximo video Chao No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse